Música 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 Así que el guapo tiene que ser Miren la mano, todo lo recibe en pedazos Y por la boca en cada lado se rellena Miren la mano, todo lo suyo y ya te quedas a dormir En un grito que le pongo a dar a vivir Ahora ya es una cosa que hace el arroz Lo de malo que viene en el estado Y por eso, y por eso, y por eso Ya se me hace en el cielo, un alado Y por eso, y por eso, y por eso A la rica del amor que se da a su lado Yo soy un hombre, yo soy un hombre A la rica del amor que se da a su lado Yo soy un hombre, yo soy un hombre Tu frío con mi amor Yo soy un hombre, yo soy un hombre Cuando está más activo Si se trata de un hombre Si ¡Gracias! 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 Sí, sí debo esa sí Si tú me haces la novia para marcar Tú me haces la niña que quieres mirar Por qué me gusta que me cuente la cara Por qué me gusta que me cuente la juan Si tú me haces la novia para marcar Tú me haces la niña de mi hermosa Oye, yo te heces la que me cuente la ¡Suscríbete! 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 Ok, ahora hablando de típico. Yo voy a dar una pregunta de algo típico o algo ahí. Se llama persona que yo admiro mucho, lo que es el corte de la guitarra, el típico. Y él va a tocar en esta noche. Él va a tocar a ti, hermano. Yo quiero que usted reciba un buen aplauso a mi papá, José Claudio González, mi papá. Gracias, papá. Esto... no lo ensayamos por el viejo. Si usted supiera cómo está mi viejo, va a lo que está. Digrafo. Digrafo, como se dice. Dura. Puede estar de pie o que sea sentazo. De pie. Perfecto. Ok. Esta canción... Yo la lavé que estilo romántico, romantista. Y esta canción dice así. Quiero agradecerte mi señor que vas a darme el amor ¿Alguien se la sabe? A ver, dígalo, a ver. ¡Fuerte! Quiero agradecerte mi señor que vas a darme el amor que no me canta. No puedo vivir. No, 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 no. No puedo acasar manito. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Esa es la que se me corta, ¿verdad? Porque digo que... Yo creo que el Diego no va a dar cosas. Siempre el Diego está sin fuerza, pero... Vamos a limpiar, pero... A ver, ¿qué tal? Si le damos un fuerte aplauso a mi patrona, a mi papá. A ver, ¿cómo se llama la canción? A ver, ¿cómo se llama la canción? No, 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 no. A ver, acá es la sangre de la noticia, ¿cómo dice? 1, 2, 3 Que haga de ser de mi Señor 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 Recuerdo que está lindo, recuerdo que está lindo A mi tanto Vamos a darle, vamos a ver que es lo que mismo Vamos a tirar yo a la ventana Suelto, fuego A ver, vamos a ver Vamos a tirar yo a la ventana De ser de mi Señor A ver, acá es la sangre A ver, acá es la sangre A ver, acá es la sangre Que haga de ser de mi Señor 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 A ver, acá es la sangre Que haga de ser de mi Señor ¡Gracias! ¡Gracias!